¿Qué es la Copa de Chile? ¿Cómo crees tú que puede pasar este empate hoy? Teníamos que encontrar más los punteros, las diagonales, pero pucha no se nos dio a seguir trabajando como le digo, que esto recién está comenzando. Así que eso, más que nada. Bueno, en lo personal, ¿cómo te has sentido? ¿Estás siendo titular? Sí, bien, con mucha confianza, así que eso me tiene tranquilo, así que a seguir trabajando como lo vengo haciendo. Oye, la tabla está tan apretada que los resultados se pueden dar y poder llegar a los playoffs, que yo creo que esa es la meta hoy con la cantidad de puntos que se tiene. Sí, sabemos que la tabla está muy apretada, así que yo creo que unidos todos juntos vamos a sacar esto adelante. Así que que sigan apoyándonos, que sigan viniendo al estadio, que vamos a dar la cara a nosotros y vamos a sacar esto adelante. Sí, buenas noches, un empate con gusto a derrota, yo creo que así lo vemos nosotros. Somos superiores, eso lo sabemos, no lo demostramos tanto. Creo que por momentos sí armamos un juego bastante construido, cuando la tuvimos hicimos bastante daño. Llegamos, nos concretamos, pero esto es lo que nos va a tocar en general, el equipo que se echa atrás, el que te viene a buscar, dándote el espacio, el que te invita a jugar. Y creo que lo hicimos bien, pero faltó la punta final. Creo que ahí estamos un poco al debe, pero nada que criticarnos, el sacrificio enorme. Intentamos jugar, que es lo importante, siempre se intentó. Y nada, son cosas que pasan, en el fútbol se gana, se pierde, se empata y hoy día nos tocó empatar, pero queda ese gusto a la derrota. Anímicamente el golpe, ustedes hacen el gol, les convierten a los minutos, a los dos minutos, ¿eso también lo afecta un poco? Sí, obviamente te afecta anímicamente, uno trata de no pasarlo por alto también, porque hacemos uno y a los, no sé si 30 segundos nos duró la alegría que hacemos el 1-0. Y después viene, nos convierte en una jugada tonta, una jugada que se pudo evitar. Me siento responsable también porque pasó por mi lado y creo que esos detallitos hay que corregir, porque no nos puede pasar. Somos un equipo con una jerarquía grande, no nos pueden pasar ese tipo de cosas infantiles y creo que hay que corregirlos ya, el llamado es a corregirlos ya de parte de nosotros. Bueno, Víctor, en lo personal, vuelves a ser titular, ¿cómo te sentiste? Yo muy bien, me siento bien, contento de volver a jugar, trato de hacerlo lo mejor posible siempre, R, esté bien o esté al debe, siempre voy a tratar de dar lo máximo, pero me siento bien jugando, creo que estoy agarrando buen ritmo y esperemos seguir en la pauta. Bueno, Víctor, a descansar, sé que no se puede descansar mucho con el profe, pero a seguir pensando en lo que viene, es una tabla muy apretadísima. Sí, es una tabla apretadísima, pero hay que tratar de escalar rapidito porque el tiempo pasa, las fechas van avanzando y después cuesta un montón. Así que, buenas noches y a descansar ahora. Bueno, Marcelo, un partido bastante extraño donde toman la ventaja, lo empatan rápidamente y después Wander no puede salir del empaque. Sí, bueno, tenemos que aprender de esas cosas, creo que habíamos hecho un buen gol y después nos empatan inmediatamente y creo que de eso tenemos que aprendernos, saber que si hacemos gol tenemos que defender el resultado porque después se hace difícil, se vienen a meter atrás, los espacios se hacen chicos y nada, juegan a eso, a matar el tiempo, a tratar de no jugar, de cortarnos el ritmo porque saben que es nuestro fuerte. Así que nada, triste porque podríamos haber sacado un resultado positivo y arrancar la segunda rueda con los tres puntos en casa, pero bueno, a corregir, ya el domingo tenemos de nuevo otra oportunidad de poder conseguir los tres puntos, así que vamos a ir por eso. Es complicado porque, como tú dices, los equipos de aquí en adelante van a venir a hacer ese mismo tipo de juego acá a Valparaíso. Sin duda, sin duda que sí, van a venir a tirarse atrás, a tratar de que sea un partido sucio, de que se corte el ritmo de juego, así que nosotros tenemos que saber que si conseguimos una ventaja mínima hay que defenderla a morir porque después obviamente se hace muy difícil como pasó hoy, así que nada, aprender de eso y tratar de llevarla en campo, ¿no? Bueno, ahora lo positivo es que se van a poder enfocar también en lo que es la primera vez ya haber quedado eliminado de una muy buena Copa Chile que hicieron, pero también ahora dar el objetivo de solo enfocarse en este campeonato. Obvio, obvio, sí, nuestro foco es el ascenso, vamos por eso, partido a partido y bueno, esperemos encontrar una buena racha para poder salir en envión y de una vez por todas poder meternos ahí arriba, ¿no? Marcelo, tú en lo personal, ¿cómo te sientes? Bien, bien, cada vez mejor, agarrando la idea, de lo físico me siento muy bien, así que creo que en general el equipo está muy bien, pero bueno, hay circunstancias de juego que tenemos que saber aprender y ponerla en práctica, ¿no? ¿Cómo te hubieses pensando ya en el próximo rival, una cancha muy difícil, muy mala y bueno, a poder hacer el fútbol que usted hace? Sí, sabemos, estábamos justo hablando de eso ahora, que nos toca en una cancha que por ahí, bueno, la última vez que jugamos no era de las mejores, esperemos que ahora esté un poquito mejor para poder hacer nuestro juego, que es jugar bien, buscar en posesión, buscar juego por dentro, por fuera, tratar de hacer daño jugando bien al fútbol, así que, no, esperemos que esté en condiciones para poder plasmar y si no, hay que buscar adaptarnos y buscar los tres puntos igual. Muchas gracias, Marcelo. De nada, chao, chao. De nada, chao.